¿Están listos? ¿Están listos? ¿Ven? Majo Aguilar habla de la borrachera de su tío Pepe. La llamada ranchera galáctica fue cuestionada acerca del tema que viven sus familiares. A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, donde aseguró que ese tema ya sobrepasó los límites. Está complejo porque pues ya se agarró mucho ese tema, ¿no? De que sí es mexicano, de que sí es argentino. Yo siempre he dicho que si conozco a mexicanos de corazón, pues uno de ellos es él, la verdad. Expresaría primeramente, para poco después también agregar. La neta también, yo creo que ya están buscando mucho ustedes. Voy a hablar con la verdad porque sí, luego también rascan demasiado, no sé, no quiero hablar por ellos. Como que me agarran un poquito cansada también. Si bien Majo no quiso entrar en polémica, aseguró que entienden la postura y la molestia de su tío. Que en asompararías pidió olvidar el tema de que sí es argentino o mexicano. Esto en medio de un live, donde aparecía con ya unas copas de más. Como el propio cantante perteneciente a la dinastía Aguilar había mencionado. La gente tiene derecho a hablar y la gente tiene derecho a contestar. Cada quien responde como le nace de las entrañas, de verdad es un tema que ya ha dicho tanto, tanto, tanto. Y eso que no me ha tocado a mí. No sé si sean las maneras adecuadas, pero sí entiendo que pueda estar harto. Finalmente Majo destacó que tanto Ángela como el intérprete de Prometiste. Tienen sus raíces mexicanas muy bien afianzadas. Sin embargo, desaprobó que la prensa siga rascando el tema de la familia materna de su prima. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para así no perderte nada. Mi nombre es Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego. Carto y nos vemos.